¿Dijemos jueves, primero de diciembre? ¿Jueves, jueves, jueves? Y día de estrenos, por eso llegó un poquito retrasado, pero vino, podría haberse quedado en casa, pero dijo presente, ¿cómo le va? Estaban buenos los estrenos, ¿no? Estaban muy bien, estaban muy bien. ¿Qué tiene para ofrecernos? Muy buenos días a todos. Bienvenido. Bien, cinco son los estrenos que se agregan a la cartelera esta semana, dos de ellos son los argentinos y vamos a comenzar precisamente por los locales. El primero de ellos, un documental que lleva a la pantalla grande a uno de los próceres, a uno de los mitos, si se quiere, vivientes aún de nuestro tango, un renovador del mismo, Juan Tata Cedrón, quien en 1974 emigrara para París, para Francia, precisamente por problemas previos, ya se veía venir temas de la dictadura, una argentina convulsionada y él decidió irse para allá. Más poco tiempo, casi menos de un año, lo acompañan sus hermanos y forma el Cuarteto Cedrón. A partir de ahí, una historia más que atractiva con la música y un interesante documental que lleva a la pantalla la vida de este gran músico. Alberto de Mendoza es quien ves en pantalla, que con 88 años y en su película 151, cree que puede ser la despedida del cine. En este caso, interpretando al abuelo en La Mala Verdad, un abuelo que maneja los piolines de esa casa y que en algún punto puede esconder algo oscuro. oscuro para su hija, quien vive con él, interpretada por Analia Cauceiro, sobre todo para su nieta Barbarita, quien está teniendo algunos problemas en el colegio y la psicopedagoga que se encarga de los chicos, interpretada por Malena Solda, cree que algo puede tener que ver el abuelo. Como estás viendo en pantalla, un gran elenco, que integran también Norman Brisky, Cecilia Roseto, Carlos Belloso, con una gran actuación en esta película, que trata sobre temas muy, pero muy difíciles y lo interesante es que lo hace con la sutileza de no ponerlos en pantalla. Un buen estreno entonces para este jueves, La Mala Verdad. Gracias Alejo, muy bien, ahí estaban los estrenos de este jueves.